PEGI 18 Las armas no tienen instinto Las armas no tienen lealtad Las armas no tienen juicio Los soldados sí Es que sucede cuando un soldado se convierte en arma ¿Hasta dónde podremos hacer uso de la tecnología? Antes de que se vuelva en nuestra contra Camcilla Pan Mini Quieres 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 El Quieres 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 Gracias por ver el video.